¿Puedo hablar? Horacio, fracasaste. Dijiste 5 a 0, vos no tenés callar la boca. Dijiste que no venías. Hoy te tenés que callar la boca. Dijiste que no venías, Horacio. Y vine. Quiero decir con todo cariño, hoy prometo no calentarme y de ninguna manera decir ninguna palabra inconveniente. Es una selección que está padeciendo esta eliminatoria. ¿Y qué haces? ¿Introducir piezas nuevas? No, no suena. Para que le digan a Messi si se puede sacar una foto en el vestuario, que no lo vieron nunca ni pasar. No, no, no. Dale, Gastón. Juevo con los mismos hermanos. Los que te llevaron en esta situación son los que te tienen que sacar. No, no te van a sacar. ¿No te van a sacar? Se desgarran. ¿No entendés que se desgarran? ¿Iguain se desgarró? No. Basta con Higuaín. Te lo pido, por favor. Basta con Higuaín. No es el tema. Higuaín, no es el tema. Higuaín no se entendiste que juegue a Icardi. Icardi con Messi. Si no se entendió una sola vez. Horacio. Messi con Higuaín no se entendieron nunca. Se entendieron toda la vida. Messi y Higuaín se entendieron toda la vida. Por 32 goles tiene Higuaín. Pero hace 10 años. 32. Pero en 10 años. En los últimos 4 años. Bien no. 4 goles hizo en los últimos 4 años, Higuaín. Dejate de joder. Dejate de joder. Yo te digo, si yo soy el que sostiene un proyecto y soy la cabeza. Higuaín no es el proyecto. Si el proyecto es Sampaoli. La cabeza es Sampaoli. Si Sampaoli quiere armar un equipo. O el Rubio. Que es Made in Sampaoli. Tiene tiempo hasta el Mundial. Con amistosos de por medio. No es el momento de cambiar todo. Mirá. Con Uruguay no juega Macherano. Ya cambió todo. Si hay un tipo que pone los huevos sobre la mesa en los partidos más importantes. Javier Macherano. No puede faltar. No puede faltar.